Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos encontramos desde el hospital Escuela Universitaria donde a esta hora de la mañana se registran 35 ingresos de enfermedades comunes. Una tan sola persona por arma de fuego y responde al nombre de Mario René Vázquez Flores de 23 años de edad de la colonia Ramón Amaya Amador. Esa persona se encuentra estable, pero en quirófano y esto fue en horas de la madrugada que se hizo el ingreso. Como les informo, 35 personas por enfermedades comunes han ingresado hasta esta hora en el hospital Escuela Universitario. Por los momentos se mantiene tranquilo este centro asistencial preparado para cualquier incidente. Por parte de las fiestas de fin de año, los médicos también ya han realizado las diferentes guardias y turno. Por los momentos, como les repito, está todo tranquilo en el hospital Escuela Universitario. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.